Yo soy mi socio, mi buen amigo Me saco de la pobreza Esta maldita es mi enemiga ¡Saludita, saludita! ¡Arriba México, chica! ¡Esta botella, compadre! He decidido, coña, que arriba Vente más arriba Con todo poderoso Yo soy mi socio, mi buen amigo Me saco de la pobreza Esta maldita es mi enemiga Bueno, me saco de la pobreza De la maldita pobreza De la corte de una libreza Mareza sin pensar Si no soy el amor de la gente Te lo llamo con fuerza Y mi goce, cante, reí ¡Me lloré! ¡Esta es mi buen abote! 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 Si me vuelvo y vivo Pasando de la pobre plaza más No estaré viviendo Viviendo cerca de Réalito Y dañé palones Si te ven bien momentos Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me lloré Eso 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 Eso